...institucional con los ayuntamientos, aprovechando los beneficios de la colaboración fiscal para que signifiquen mayores recursos para todas y todos ustedes y sus administraciones. Hay que recordar que en el 2013, en el cercano 2013, la Ley de Coordinación Fiscal estableció la posibilidad de que entidades federativas, mediante firma de convenios, permitan apoyar a sus ayuntamientos en la cobranza del impuesto predial. Y con ello podemos acceder a un 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. Lo dije hace unos minutos en el otro micrófono, que para este año se estima un monto de poco más de 3.500 millones de pesos en el país. Y van a ser distribuidos entre estados que puedan trabajar junto con sus municipios. Actualmente en el país hay 18 entidades federativas y 444 municipios, de un total de 2.500 a 2.450 que participan para acceder a este fondo. Desde el último trimestre del año pasado, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la Secretaría de Finanzas y la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, platicamos e invitamos a los 81 municipios del Estado a firmar este convenio para poder administrar el impuesto predial. El 9 de abril se cerró la convocatoria, logrando la firma de 17 municipios, los cuales hoy se verán beneficiados con un monto de 34 millones de pesos, entre todos, por el periodo de enero-junio de 2019. Es esta ocasión, precisamente, aprovechando la visita de todas y todos ustedes, en la que reiteramos, señoras y señores presidentes municipales, la invitación para los 64 municipios que nos restan para adherirse a esta medida, para que nos permitan ayudarles a fortalecer sus haciendas públicas. En estos últimos tres meses, hemos trabajado en la planeación, el diagnóstico con estos municipios, y hemos recorrido todos y cada uno de ellos a través de la gente de la Subsecretaría de Ingresos, así como la Coordinación de Fortalecimiento Municipal. Les informo que ya contamos con un diagnóstico de sus capacidades recaudatorias, administrativas y logísticas, que nos va a permitir instrumentar, a través de herramientas tecnológicas, un sistema de gestión catastral, que va a eficientar la administración del impuesto predial. Con el uso de cartografía digital, que es propiedad del gobierno del Estado, actualizando las bases de tributación, con la finalidad de ampliar el universo de contribuyentes. No se trata de incrementar los impuestos, se trata de cobrar a aquellos que no están pagando. Por otro lado, también planeamos abatir hasta donde sea posible el rezago en el pago del impuesto predial, a través del uso de los procedimientos correspondientes. Planeamos iniciar el cobro del impuesto predial totalmente bancarizado. Y ustedes saben lo que esto significa. Mayor protección en el manejo de sus efectivos y protección también hacia aquellos ayuntamientos que tienen presiones sociales por disminuir o por no cobrar los impuestos prediales. Los contribuyentes recibirán como comprobante una factura electrónica, lo que permitirá transparentar toda la gestión catastral que el gobierno del Estado realice con los municipios firmantes. Estamos listos para transferirles lo recaudado en sólo dos días hábiles siguientes a través de los grupos de trabajo del sistema de coordinación asandaria. Estaremos realizando una conciliación de cifras con cada uno de ustedes, con cada uno de sus ayuntamientos. Los recursos de este fondo se seguirán recibiendo en una proporción mensual durante el periodo que se encuentre vigente dichos convenios y en función del comportamiento de la recaudación federal participable. Insistimos en invitar a los 64 ayuntamientos que aún no se han suscrito a este convenio para que podamos resolver juntos la necesidad imperante de contar con mayores recursos propios. Estamos viendo en imágenes un ejemplo de la ciudad de Chilpancingo cuya cartografía nos ha permitido conocer el Estado que guarda cada uno de los predios y han estado vinculando su cuenta catastral, su estado de pago y en este momento casi casi es tiempo real está observándose en números rojos y rosas, en colores, perdón, aquellos predios que están pendientes de hacer su contribución. y en colores verdes y otros tonos podrán observar aquellos que ya han contribuido de manera puntual al impuesto predial. Los ayuntamientos que tuvieron la confianza con el gobierno de Guerrero para poder suscribir este convenio recibirán en este momento, como lo ha indicado el gobernador y como ya no los ha suministrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 30% excedente del Fondo de Fomento Municipal correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2019, 34 millones de pesos distribuidos entre 17 municipios. si están todos aquí presentes, les pediría, los 17, les pediría nos hagan favor de acompañarnos para que sea entregado a cada uno de ustedes el documento correspondiente y subsecuentemente a través de INVEX, como se hace la distribución de las participaciones, se los estaremos haciendo llegar en la proporción que corresponda. le pediría, señor Salazar, si nos acompaña para ayudarnos en la entrega de este documento al municipio de Acatepec. Gracias.